NANANANANA NANANANANA Es esa, ¿no? ¿Porque va vestido de made? Que guapo Zeyn Pero cuando hace el... Lo estoy disfrutando Con un pequeño baile ¿Cuánto lleva? Sigue en directo, ¿no? Mayor Donador Zubito regaló 3.271 subs Me hace tanta gracia que O sea, la mayoría de streames grandes tienen O streames medianos y streames pequeños Incluso Tiene una peña que ha donado Cantidades exorbitadas, tío Y luego, si lo tiene una piba, siempre le van a llamar Oh, qué putosín, eso es por ser mujer, no sé qué Pero siempre que me fijo Todos los pibes tienen a un puto loco Que ha donado toda su capital en subs O en bits o en donación de Paypal Y con eso Ya están Yo creo que completos... ¿Hizo el baile? Que nada Son ellos mismos lavando dinero Son ellos mismos lavando dinero Tres casos contapasta es 12.000 euros, ¿no? Que vuelva Orso Que sí, Abby, que sí No territorio rival, revival Que sí, Abby, que sí, victimízate No utan La experiencia en volvente Tres Se ha pillado el vestido más feo que existe de me iré no me jodieron la música ¿Qué es esto, tío? Gol. Gol. ¿Esto qué coño eres, tío? ¿Esto qué coño eres, tío?